B-B-B-J-V, estamos ready This is the remix A la estudiante Y hay silos Mis servants And you're fast Yeah, yeah, yeah Eres tú Mi verso, mi melodía Mis canciones, mis fantasías Eres la dueña de mi alegría Tú, tú La que alumbra todos mis días Tú mi poema hecho poesía Mi abrigo en la noche fría Pero llegaste tú La mujer casi perfecta que anhelaba La princesa de mis cuentos de hadas Eres tú Pero llegaste tú La cura de mi corazón herido La eva por la cual yo vivo Eres tú Tú eres mi dama Como un cuento de hadas Tú eres mi princesa, baby Mi niña amada La que yo más anhelo A mi lado yo prefiero Un regalo de cielo Yo quiero ser tu dueño Como tú no hay ninguna Si quieres te bajo la luna No sé por qué tú dudas Si yo te amo con locura Dame tu corazón Para darte mi amor Quiero explorar tu interior Pero llegaste tú Pero llegaste tú Llegaste tú La mujer casi perfecta que anhelaba La princesa de mis cuentos de hadas Eres tú Pero llegaste tú Llegaste tú La cura de mi corazón herido La eva por la cual yo vivo Eres tú Tú encajaste Cuando las otras me dejaban No me abandonaste Por mí siempre te preocupaba Me demostraste que eres tan real Otra como tú no hay Contigo en las noches Hoy en las madrugadas Besar tu boquita Para tocarte la espalda Quisiera que esto nunca se acabara Y que la historia se escriba Cuando tú me amabas Amor Me das todas las fuerzas Que necesito Para poder seguir Adelante Para poder seguir Adelante Tú eres una bendición Un regalo del cielo Del Dios Padre Yo me siento el hombre Más afortunado De este mundo Llegaste tú Y todo cambió En un segundo Llegaste tú Llenando el vacío Que había en mí Llegaste tú Para quitarme el frío Y arrojarme con tus brazos Llegaste tú Si no, no, no Si te da yo